¿Usted no volverá a comer un solo diente de ajo en ayunas después de ver esto? El ajo se ha popularizado en todo el mundo como una excelente especia para darle sabor a muchas comidas. Pero, más allá de su uso en la gastronomía, el ajo se ha hecho famoso como un alimento medicinal. Como una sustancia capaz de prevenir y combatir una gran cantidad de enfermedades. Si bien el olor y sabor del ajo no son precisamente agradables, vale la pena conocer sus múltiples beneficios para empezar a incluirlo con más frecuencia en la dieta. ¿Tiene algún beneficio el comer ajo? El ajo tiene su origen en Asia Central. Sus aplicaciones en la medicina alternativa datan al tercer milenio A, C en la India y el Antiguo Egipto. Siglo tras siglo, el ajo se fue extendiendo por todo el mundo como un aliado de la salud. Las diferentes culturas del mundo fueron popularizando el ajo como un alimento altamente medicinal. Es decir, capaz de combatir cientos de problemas de salud a nivel interno y externo. Tras ser recomendado generación tras generación hasta llegar al día de hoy, el ajo ha sido fuente de muchas investigaciones científicas que dan fe de su poder medicinal. Por ejemplo, actualmente se conoce que el ajo es un poderoso antibiótico natural. Por lo tanto, capaz de combatir y eliminar cientos de microorganismos causantes de infecciones y enfermedades. También se ha demostrado que tiene un efecto positivo en la reducción de la presión arterial alta, el tratamiento del reumatismo, las afecciones estomacales, problemas de la piel, las enfermedades nerviosas o la pérdida de vitalidad, entre otros. Además, estimula la acción circulatoria del corazón y contribuye al buen funcionamiento del hígado y la vesícula. ¿Por qué no es bueno comer un ajo en ayunas? Aunque el ajo se puede comer a cualquier hora del día, se recomienda consumir cuando estamos en ayunas, después de levantarnos. El principal beneficio de comer ajo en ayunas se debe a que es capaz de estimular la eliminación de toxinas y desechos del cuerpo. Además, de facilitar la expulsión de lombrices y evitar el tifus. El consumo diario de ajo en ayunas puede, a largo plazo, proteger el cuerpo ante problemas de salud, como ciertos tipos de cáncer, diabetes y depresión. El ajo es rico en antioxidantes y nutrientes que te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico para prevenir infecciones y enfermedades. Por lo tanto, el consumo de ajo en ayunas te garantiza unas buenas defensas. Una defensa eficaz ante virus, bacterias, hongos o cualquier tipo de microorganismo. Cabe recordar que para aprovechar al 100% los beneficios del ajo debe estar crudo. Si bien no es tan mal consumirlo cocido, se estima que de esta forma puede perder el 90% de sus propiedades. Posiblemente su sabor crudo no sea algo agradable. Pero, si piensas en los beneficios, entonces vale la pena. ¿Cómo desintoxicar el cuerpo consumiendo ajo en ayunas? Ha quedado claro que el principal beneficio de comer ajo en ayunas es su poder desintoxicante. Ahora puedes empezar a adoptar el buen hábito de comer ajo crudo todos los días en ayunas para depurar tu organismo. Algunos sugieren comer hasta dos ajos crudos, pero no es la regla. Para potenciar los efectos del ajo y lograr una desintoxicación del cuerpo en poco tiempo, se recomienda empezar el día con dos cucharadas de ajo finamente picado o triturado. Luego, puedes tomarte un zumo desintoxicante natural hecho a tu elección. Después de esto, se deben esperar 45 minutos para tomar el desayuno. Recomendaciones Puede que el mal olor y sabor del ajo te resulten insoportables. Así que puedes optar por consumir complementos naturales de ajo encomprimidos. Los puedes adquirir en las farmacias y tiendas herbolarias. Si confías más en comerlo crudo en su estado natural, puedes evitar la molestia de su sabor y olor tomando un poco de jugo de limón o masticando una hoja de menta. De este modo, podrás aprovechar al máximo sus bondades sin terminar con un desagradable aliento o un mal sabor en la boca. Para recibir todos los beneficios del ajo, también puedes empezar a incluirlo con más frecuencia en tus ensaladas, batidos o carnes, entre otras recetas. Gracias por ver el video.